Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to bring the mold when you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again Buenos días por la mañana, hoy no he ido al curso porque tengo que hacer cosas de persona adulta porque una con 25 años ya es una persona adulta e independiente, aunque sea mentira, pero para la gente sí y no entiendo por qué no se pueden hacer cosas de banco por la tarde, x cosas del banco tengo que ir también, se supone que, a renovarme el DNI electrónico, bueno, ya vais a ir viendo tengo que ir a recoger también el paquete de Bea, del cumple de Bea, porque hoy es el cumple de Bea, no estaba planeado pero bueno, luego veréis también que es el cumple de Bea y yo qué sé, cositas así que ya vamos a ir viendo conforme vaya avanzando el día no me enrollo mucho más porque tengo que coger el autobús por cierto, vi en el vídeo pasado que el sonido suena un poco extraño pero es que no sé por qué, tengo que investigarlo pero no he tenido tiempo todavía, ¿vale? lo siento, espero que me perdonéis si en este vídeo se escucha igual y me voy ya de verdad porque es que me tengo que llegar al chino antes de coger el autobús y es que al final voy a ir, o sea, voy a perder el autobús y voy a perder al chino y no me va a dar tiempo a llegar al chino, así que bueno ya he estado en el chino y he comprado esta banda de feliz cumpleaños que viene con la chapita esa y los típicos números estos grandes que se inflan que ha habido un momento en el que he entrado como en colapso mental porque quería comprar los plateados y no quedaba el 4 y he dicho, tío, y si no cumple 24 y cumple 25, no sé y ya le he preguntado a mis amigas, no me contestaba y ni tenía el autobús y he dicho, mira, voy a comprar el 24 y a unas malas, a la vuelta, me llevo los descambios pero sí, vale, cumple 24, vea... perdóname, que cuando me pongo nerviosa, colazo y estoy otra vez esperando el bus porque ya he venido al centro y me voy con mi casa después de haberle dado unas pocas vueltas he trazado, creo, el mejor de los trayectos, creo porque es que tengo que volver al centro y voy a ir al denis electrónico voy cargando con el pedazo por son de cosas que tengo que descambiar pero creo que lo más sensato, ya que primero tenía planes hacer esas cosas y son cosas que tengo que hacer en el día de hoy sí o sí y luego espero que si me da tiempo me pueda llegar a por el regalo de Bea pero eso estamos ahí un poquillo... waiting es que hay un hombre aquí que no deja de mirarme y me pone nerviosa después de haber entretenido a dos policías durante tres cuartos de hora bueno, hago un poquito de exageración durante un ratito he conseguido averiguar lo del DNI electrónico que por lo visto tenía los certificados actualizados, yo qué sé vamos, pero bueno, no siento que haya perdido el tiempo está bien y va a coger el autobús y le quedan 23 minutos 23 minutos que como comprenderéis no voy a esperar voy a caminar hasta que llegue más allá que hay varias paradas donde paran varios números y ya alguno de esos cogeré ya podré por fin llegar al centro me acaba de decir Elena que se va a llegar ella por el paquete y siento que se me ha aparecido un ángel ya lo he descambiado todo voy paseándome por todos lados con una bolsa que incita a que he robado algo pero no lleva nada y ahora estoy a ver si le compro un regalo a mi prima que también es su cumpleo y lo he invitado después a merendar iba a llegarme al... no me acuerdo, a lo de la vaca al... bueno, que estoy en el Tiger ya está no solo no le he comprado nada a mi prima sino que me he acabado comprando yo una judía mágica porque hace un tiempo se llevaba en TikTok una planta de esas que todo el mundo tenía o un arbolito o algo de eso que compraba en el Tiger y a mí me dio ganas y yo jamás vine porque me da mucha pérdida venir al centro y jamás me la compré y ahora lo he visto y estaba entre esto o otro que había como un cultivo en una jarrita y había varias plantas pero ponía de 18 a 20 grados tenías que dejarlo y digo no sé yo si entre el aire acondicionado y después el calor de la calle llegará esa temperatura o hará mucho frío o hará mucho calor así que he decidido mejor comprarme esto y que sea lo que Dios quiera supongo que acabará muriendo igualmente al final era lejos le he comprado a mi prima esta botella porque el año pasado cuando nos fuimos a la playa me cargué una que se compró a lo mejor un poco tarde para devolvérsela lo mismo tiene otra bueno pero lo que cuenta la intención y he comprado también una cosa para el regalo de Marta que mañana se cumple pero no lo voy a enseñar porque no se sabe que pueda llegar a pasar así que prefiero dejarlo un poquito ahí en el anonimato y ahora estaba buscándole algo más para regalarle a mi prima porque le he comprado una cosa por internet pero no me ha llegado pero no he encontrado nada y cuando he visto la hora era casi la hora de que saliera María así que estoy aquí tomándome una granizada de limón que es lo que estoy usando a modo de trípode por eso no lo puedo enseñar y ahora le tiraré para mi casa que más que sed que también tenía un... tengo hambre pero bueno ya para la hora que era si le doy la sorpresa nos vamos juntos por barrio ahí está la barra uno dos tres cuatro cinco siete seis 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 madre mía que sin parar he venido corriendo del gimnasio me he duchado que tengo el pelo chorreando me estoy haciendo un bocadillo y me tengo que ir al inglés ya ya de ya cuando salga después tengo el cumpleaños de mi prima y después el de Bea tío el gimnasio la verdad es que me ha ido muy bien estoy súper contenta he subido mi primer vídeo en el en el crofi a Instagram que no sé siempre me da cosa porque como tampoco soy una experta y me sale maravillosamente pero yo que sé hay mucha gente que entendía que después se dedica a criticarlo todo y tampoco no sé pero bueno ya me he decidido y lo he subido porque creo que lo he hecho muy bien y eso voy a ver si me viendo bueno a ver si me viendo mientras me voy al inglés y ya veremos a ver qué sigue pasando he llegado del inglés y me voy al cumple de mi prima el look que he elegido hoy es un poco vagabundo ¿vale? pero bueno un poquito el genial ya esta camiseta de Venecia que a mi madre se le descolora se le cayó por aquí la lejía o lo que sea un poquito descolorida estos pantalones que me están enormes y la rodilla se ha roto de sentarse y los zapatos estos y así me voy aquí llevo las cosas del cumple y vámonos hola dame la cuenta que chupan son cuatro seguidas estas son picando de chinche nos disparemos y al final cumpleaños ya vea que si hay cumpleaños y hemos dicho vamos a comprar unos globos para dar una sorpresa Miria te encargas tú vale pues Miria es verdad que se me ha dicho un poco exagerado pero nunca nos hemos tomado esperan a ver si voy a atropellar al rato es que Miria tú sabes lo que no traes esto para tardar a noche y vale seguimos total que digo Miria compra unos globos uy compra unos globos vale tío yo los compro ha comprado globos que es que no acabamos en el coche con los globos que se inflan madre mía me ha nombrado que vea os lo voy a enseñar mira ahí va Triana me ha nombrado que vea vive mordo y vive camorri con la Triana hasta que a casa de vea da tiempo a inflar la mitad del lobo voy voy a enseñarlo pero no mira este es el 2 y el 4 y el 4 que yo te voy a contar nada de este cumpleaños Miria eh vale a ver Miria el año pasado se le metió en su cabeza que ella no cumplió 25 años sino que cumplió 22 años era 23 ah 23 pues la gilipaos ya porque no tiene otro nombre fue a comprar su propia vela de cumpleaños y cuando vamos a poner la vela de su cumpleaños se compró 23 años había comprado 23 yo para mi propio cumpleaños tuve que ella descambiarlo y su madre ojalá niña esta mira no me hago de risa os voy a enseñar te lo que está muy bonito antes de que lleguemos a casa de vea claro ¿te voy a venir tras coche de Córdoba? sí las chavalas con los peazos lobos camino a casa de Beatriz hola Miria es que somos una amiga de vea que viene 4 de 1 y es que le vamos a dar una fiesta sorpresa pero está ella en su casa y no queremos ir tocando el porterillo ¿me puede abrir por favor? sí gracias no que mal tramo ala si no cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todo aquí tienes aquí tienes aquí tienes todos los tamaños estamos acá en cuartilla corta de nevera corta de nevera sí ¿en serio? sí está la toma lo que tú quieras para ponerle al candel para que la den el bautito todo porque estamos y nos ha caído mi padre salta aquí como el martes salta mi padre ah pues no lo sé la saco de transformada buenos días me he equivocado de autobús y he acabado en el otro lado en la dirección contraria donde quería ir pues justo ahí estoy así que estoy aquí esperando otro autobús que me lleve para el otro lado pero claro voy ya tarde tarde tardísimo voy a llegar pero bueno me ha servido porque por lo menos me he encontrado con un muchacho que me cae muy bien las cabezas no están buenas así que a mí me cambia un poquito de lo habitual y yo ya me pierdo no sé ni cuánto le quedará al autobús porque no tengo datos pero nada a esperar voy de camino al gimnasio y la próxima ropa que me compre va a ser diminuta porque es que el pantalón me llega por encima del ombligo al menos un palmo y el sujetador deportivo por debajo de la esteta al menos otro palmo también que es que no sé si se verá que se me van a juntar y todo y es que efectivamente esto me dice de calor ay señor por aquí por el sol que estoy pasando los siete males acabo de llegar a mi casa del gimnasio y estoy a ver si me desmaquillo porque vamos a celebrar el cumple de Marta y me voy a volver a pintar entonces me voy a desmaquillar y voy a ver si me hiriendo y ya me ducho y me empiezo a preparar que es que tengo unas ganas de ducharme que no lo sabe nadie porque me pica la cabeza del sudor una barbaridad uff pero si me paro de ducharme y luego ya me hiriendo se me va a hacer muy tarde y ya no contra que hemos quedado para cenar así que eso es a lo que me voy a dedicar en este rato iba súper justo de tiempo y mi abuela me ha hecho que vaya a su casa a merendar sopa y pas que me he comido una sopa y pas en plan corriendo y he dicho abuela me voy porque es que llevo súper tarde me he arreglado corriendo no he podido grabar nada porque es que no me daba la vida para más y ya estoy lista voy camino de donde hemos quedado para cenar y me he puesto una falda pantalón que me compré y tengo las piernas blanquísimas soy Casper y ahora me he puesto unas sandalias y no se las voy a enseñar las sandalias en cuestión son estas que llevo poniéndome las unos pocos años y están así pero así esta y así la otra o sea es que lo mismo no descarto de no volver a mi casa porque se me ha roto la sandalia Dios no lo quiera por favor que no sirva esto de precedente ooooh ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Aquí la rollo! ¡Qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo!